Ahora siempre, basado en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Pero antes de poder leer ese pasaje, vamos a pensar un poco en lo que era el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, su nombre en sí, significa revelación. Esa es de las pocas cosas buenas que tiene el asentivo de Dios o más, que no han traducido bien el significado en su Biblia transversada. Pero Apocalipsis es el libro en el Nuevo Testamento equivalente al Daniel del Antiguo Testamento. Daniel es un libro de mucha profecía que va habiendo más adelante, pero no tiene algunas cosas que se va complementando. Como hemos visto muchos días en Hermenéutica, la revelación de Dios es progresiva. Dios de a poco va revelando su verdad a su pueblo. Y en esa época Daniel no tenía todo lo que en Apocalipsis le puede revelar. Ahora, su autor es Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado. ¿Por qué decimos que era Juan? El mismo Juan, el mismo libro, atestigua que su autor es el apóstol Juan. Ustedes ven en el 1, 1, 1, 4, 1, 9, 22, 8, ahí dice Juan, Juan, Juan. Ahora, además, es el único autor reconocido como apóstol en esa época. La gente lo reconocía, el único que tenía una autoridad apostólica y el conocimiento para mostrar y revelar todo esto que se puede leer en todo este libro. Este libro fue escrito más o menos en el año 90, 95, después de Cristo, en la época del emperador domiciano, ¿no? Pero este libro describe los acontecimientos con la entronización de Jesucristo como rey de reyes. Ya cuando van al capítulo 19, 20, en el capítulo 20, ahí se cumple la promesa que Dios tenía por el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que Dios siempre le prometió a Israel que venía a reinar como rey, a prometerle que iba a darle su tierra? La tierra que ahora Israel no tiene, que ahora tiene un pedacito así como el tamaño de Tucumán, bueno, Israel va a tener una tierra muchísimo más grande de la que tiene hoy. Entonces, en la Apocalipsis, ahí se va a cumplir esa promesa. Destinatario, los destinatarios es para nosotros en general, pero también tiene un grupo un poco reducido, también que son las siete iglesias que se describen. Ya vamos a ver un poco cuáles son. Pero también, en este libro de Apocalipsis podemos ver a Cristo como el Mesías conquistador que regirá las naciones con vara de hierro. Ustedes ven al final como Cristo viene, ejecuta su juicio sobre todo el pueblo que estaba a presión de Israel. En los capítulos anteriores se ve como Dios juzga al mundo que no quiso creer en Cristo, y ahí es cuando se produce todo lo de los sellos, las trompetas, las copas, todo aquel mundo que no quiso creer en Cristo por el mensaje que nosotros les compartimos. Ahora, además habla de un Cristo como alguien que ama, redime y se identifica con su pueblo. Así se presenta Cristo. Ahora, vamos a ver cuáles son, bueno, nuestra predicación de hoy se llama Un amor para siempre. Pasado ahí en Apocalipsis 2 en el número 7, eso sería chiquito, pero no importa. Y vamos a ver a qué inés se les habla. Ustedes ven para ubicarnos cómo es. Ahí está Italia, Grecia, en esta, siempre se entiende a ustedes, ¿no? Bueno, ahí abajito está, es donde queréis ver, acá abajo más o menos, entonces para que se ubiquen en el mapa donde es. Entonces, ahora, vamos a ver cómo es. Y ahí ya, acercándonos a esta, estas son las siete iglesias. Per, Bajo, Teatira, Esmir, Nazar, Dicela, Efe, la Odisea, Patmos y Éfeso. Si no ven donde está Efe, pues ahí se los marco. Se los marco bien para que se den cuenta donde está Éfeso. Así que ahí está, la iglesia de Éfeso, estaba ubicada en su época. Entonces, esa es la región. Ahora, vamos a leer el pasaje. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete iglesias en su diestra, el que anda en medio de siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y paciencia, y que no puedes soportar a los humanos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado altamente por amor de mi nombre, no has desmayado. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero, ¿quién es esto que aborrece la suerte de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco? El que tiene oído, oiga lo que dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. A quien venciere, le da de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Gracias Padre que damos en esta mañana, te pedimos que hoy nos hable ese corazón, que podamos estudiar juntos esta hermosa carta, Señor, a la iglesia de Éfeso. Oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén. Esta ciudad de Éfeso era una de las ciudades más importantes de la Asia Menor. Fíjense dónde está ubicada. Tenía una ubicación de privilegio, era un lugar que era una ciudad portuaria comercial muy importante. No era una ciudad bajita, una ciudad común de por ahí, no. Era una ciudad muy importante en aquella época. Tenía un gran puerto, llegaba mucha gente de todos lados. Políticamente era muy importante en aquella época. ¿Por qué? Porque era la ciudad de mayor población. La ciudad de mayor población entonces decían, entre más gente hay, más votos tenemos, así como hacen todos acá, ¿no? También, van a visitar, hay más gente, ¿no? También, ahí estaba el gran templo de diosa, la diosa de los especios. Era un templo que se hacían, que tenía prostitutas como sacerdotisas, se hacían las tarjías ahí en todo ese lugar para adorar a su diosa. Y había otros tipos de adoración que ellos tenían, pero era muy común. Los romanos habían traído ciertas cosas de los egipcios para aplicar a la diosa Diana y le creían que era la diosa de la fraternidad también. Entonces, era una ciudad muy importante. Mucha gente llegaba a Éfeso solo para ir al templo de Diana. Entonces, era bastante importante. También fue la sede del ministerio de Apóstol Juan, donde pasó la mitad de su vida. Pero esta ciudad, esta iglesia fue fundada por Pablo. Fue fundada por Pablo, ahí más o menos en el año 50, 55 después de Cristo. Estuvo tres años allí ministrando. Estuvo también Timoteo. Si ustedes ven en primera Timoteo 1.3, estuvo Juan Marcos. Estuvo Priscila y Aquila. Imagínense cuántas personas importantes tuvo esa iglesia. No tuvo a cualquiera de esa época, tuvo a personas importantes. Después vamos a ir viendo un poco por qué le digo esto. Pero vamos a ver, ya que vimos el tema ahí, vimos que esta iglesia había perdido su primera muerte. Ahora, ya vamos a ver qué es perder el primer amor. Pero vamos a ver ahora, tres pasos como volver a ese primer amor. Paso número uno. Vamos a comenzar. Uy, qué marido de eso. Bueno, recordar quién me ama. Recordar quién me ama. ¿Quién es? Dios quiere. Dios es el que quiere hablar. Nos piensen. Vamos al versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en un preso. Escribe. Aquel Cristo está haciendo una revelación. Dice, escribiles. Escribiles. Es un mandato. No está diciendo, mira Juan, si tienes ganas de agarrar la pluma y empieza a escribir. No. Está haciéndole un mandato. Porque Dios siempre quiere comunicarse con su pueblo. Dios nunca quiere que no la escuchemos. Dios siempre quiere que escuches su voz. Porque sabe que su voz es lo más importante para nosotros. Pero saben, ahí dice al ángel. Al ángel. Cuando dice el ángel, la palabra ángel significa un embajador enviado para llevar un mensaje. La palabra ángel en la escritura tiene dos connotaciones. Una es refiriéndose a los seres celestiales. Los que vemos en la ideología, en la escritura, vengan más adelante. Pero también está ángel, a veces se refiere a aquellos mensajeros de Dios. Aquellas personas que estaban a cargo de una congregación. Y en este caso se está refiriendo a los pastores de aquella congregación. Entonces, escribe el pastor. Escribe aquella persona que está a cargo de su iglesia. Siempre que Dios quiera dar un deseo a su iglesia, lo va a hacer a través de sus pastores. Siempre. Siempre. Y creo que estamos agradecidos al Señor porque acá en Nostradia tenemos pastores que quieren darnos el mensaje de Dios. Sepan de que cada decisión que se toma en la iglesia, yo estoy seguro, habla con mi mamá Miguel o con mi bello, me aguantó seis años en su casa, así que ya sé cómo piensa. Así que, pero sé que cada decisión que van tomando, oran, meditan. ¿Se puede equivocar alguna vez o no? Ah, puede pasar. Pero estoy seguro de que cada mensaje de Dios que traen para nosotros es aquel mensaje que Dios puso en su corazón. Que seguramente han orado, han meditado, han pensado, han visto. Es porque Dios quiere hablarnos. Dios quiere decirnos algo. Nos va a poner a la persona, nos va a poner a mi corazón, a esa persona, el mensaje que Dios quiere hablar. Que Dios quiere hablar. Dios siempre quiere enviar el mensaje de generación, va a saber a través de nuestras autoridades. ¿Qué debo hacer yo también? Ya sé que Dios, bueno, Dios tiene un pastor para poner a mí. Ahora, yo debo en primer lugar orar por ellos para que el mensaje de Dios sea puesto en sus corazones. Venga. La pregunta es, ¿ha orado por su pastor este último tiempo? ¿Ha gastado un tiempo diciendo, Señor, que agradezco a tu millero, o a Iván, que están a cargo de esta iglesia? Te pido por su familia, por sus hijos de cada uno. Te pido, Señor, para que le dé sabiduría en cada decisión que ellos van a tomar. Te pido también sabiduría en cómo conducir su hogar. Te pido que los cuides en su trabajo, que los cuides en su ministerio, que los cuides en su vida diaria, los cuides de, los aparte de caer en el mercado, cuídalo, Señor. ¿Has orado? ¿Has orado? Y eso creo que a veces nos olvidamos nosotros. Nos ponemos en el lugar de exigir, exigir, ¿por qué no me visitan? ¿Por qué no hacen otra cosa? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el otro? Y me decís, Señor, ten gracias por ese ángel que pusiste en la iglesia. Y por qué esa persona está cuidando de nosotros. Orar, orar. Debo ponerme como una actitud de decisión sin crítica hacia quien comunique el mensaje. Sin crítica. Por ahí te puede gustar, quizás ellos deciden que predique otro, hasta mí me ponen, miren. Pero deciden muchas veces a quién poner y oran seguramente para hacerlo. Ah, no, aquí me dice, ¿por qué el cae? Bueno, pues no estamos a este. No, estoy seguro que no. Entonces, orar para que Dios les dé seguridad en el mensaje que vamos a comunicar y la persona que vamos a poner. Entonces, porque Dios quiere hablar. Y estoy seguro que ellos quieren que cada mensaje que sale de acá es para que nos hagan. Y es para que nos hagan. Dios quiere hablar, y lo hace a través de ellos. Pero también, ¿qué hace Dios? Fíjense, me gusta lo que sigue el pasaje. Ahora, fíjense después, al ángel de la iglesia en Éfeso, dice en la ciudad de Éfeso, no dice en la iglesia de la ciudad de Éfeso, no, en Éfeso. Esa iglesia que está ahí puesta. Dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra. El que tiene, las siete estrellas también aquí en esta parte estrella se refiere también a los líderes, a los pasores de esa iglesia. El que tiene, esa palabra tiene, significa sostener firmemente. Y es una acción continua, el que está sosteniendo, el que está sosteniendo diariamente a esa estrella, el que está sosteniendo a esos líderes de esa iglesia, es Dios. Pero dice, en su diestra. La diestra siempre tuvo, siempre, siempre, ¿cómo se llama? Tiene una connotación especial. ¿Se acuerdan que los reyes siempre tenían a la persona más importante a su derecha? A su derecha. Háblale, por ejemplo, Cristo dice que está sentado a la diestra del padre. ¿Ven? Entonces, la diestra es un lugar de privilegio y autoridad real. O sea, de rey, o sea, rey pone a la persona más importante a su derecha. Y Dios considera al príncipe de los pastores, como se describe Cristo, como se describe Cristo en Gabriel capítulo 13, tiene a sus pastores a su derecha. Pero también es alguien que tiene una, se refiere a esto, un tierno cuidado y protección constante en estar a su diestra. Un tierno cuidado. Dios sostiene. Dios sostiene. A veces, quizás, los pastores están solos. Se han fijado que acá estamos rodeados, ¿no? ¿Cuántos volvemos acá? 150 personas. Tiene un número, ¿no? Pero a veces, puede estar rodeado de personas y puede estar solos. Y a veces nosotros mismos podemos creer que todos, que las pastores están rodeados y quizás están solos. En sus batallas diarias, en sus luchas familiares, en sus cosas. Pero dice, Dios los sostiene en su mano. Dios tiene el tierno cuidado. Yo también tengo que tener el tierno cuidado. Yo también tengo que tener el tierno cuidado. Un, a ver, de vez en cuando mando un mensajito, ¿no? El WhatsApp es grande, si no se hagan querido. Antes no mandaba un mensaje porque 50, 60 centavos, un peso, dos pesos los mensajes. A ver, si se cae el WhatsApp, muchos se mueren, no tienen que gastar. Pero, de hecho, ¿qué cuesta un mensajito? Un mensaje de audio de voz, ahí, manden. Aunque nuestra voz se escuche horrible. La mía es horrible en WhatsApp. Y así también. Pero, ¿qué? Un mensaje no cuesta nada de ánimo. Pero Dios sostiene. Aunque muchas veces nosotros no lo hagamos, Dios sostiene. Su mano es poderosa. Su mano pierde de cuidado. Habla también de preservación, posesión y control. Dios bueno, preserva y nos cuida. También habla de posesión. Son de Dios. Son de Dios. Habla de control. De que Dios está congelando cada día su vida. Eso es lo que habla, que Dios nos sostiene. ¿Saben? Si murmuramos contra el pastor, estamos murmurando contra Dios. Porque Dios tiene a esa persona en el lugar del privilegio. Dios la cuida en el lugar del privilegio. Yo estoy hablando mal de aquella persona que en Dios tiene la tercera. Estoy hablando. Hablo mal de su familia, de sus hijos. Estoy hablando de lo mío. Si me pongo en contra de ellos, también estoy poniéndome en contra de la autoridad que Dios les ha dado. También. Puede ser que alguna decisión nos compartamos. Puede ser. Pero no por eso voy a andar comunicándola a todo el mundo. Si no, la comparto. Tengo que orar. Dice el Señor. Dale esa rodilla. Si tiene que cambiar algo, la tiene que cambiar. Y si no, cambia mi corazón para que yo me dé cuenta que yo estoy mal y no entienda lo que quieren hacer. Pun. Sistema cerrado. Eso es lo que yo tengo que hacer. Dios sostiene a los pastores, pero también me sostiene a mí. ¿Se acuerdan Juan 10 del 27 al 29? Usted ve que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Se acuerdan ese pasaje? Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio. ¿Qué dice? Es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así como dicen a los pastores en su mano, también nos tienen a nosotros. Con un cuidado especial. No me pueden sacar de la mano del hijo. No me pueden sacar de la mano del Padre. Hay un cuidado especial. ¿Cuántas veces quizás hemos querido desmayar? Y Dios igual nos sostuvo. Dios estuvo ahí con nosotros, sosteniendo nuestro corazón. Cuando no quisimos más. Quizás cuando ya te fuiste y dijiste, ya no hay más. Esta prueba, esto que estoy pasando con mi familia, esta enfermedad, esto no da más. Y Dios igual te sostuvo. Dios te agarró de su mano. Te levantó. De en medio de lágrimas, de en medio de dolor. Dios te levantó. Dios me cuida. Dios se tiene la postura, también se tiene la misma. Vamos a avanzar. Dios cuida de su iglesia. Fíjense. Después sigue. El que tiene siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de los siete carreteros dice esto. El andar es que Cristo anda en medio. Cristo anda en medio de su iglesia. Cristo está más, en este caso también, se ha hablado de un cuidado un poquito más especial. ¿Por qué? Porque su iglesia estaba teniendo muchos problemas. Un problema práctico que ya lo vamos a ver bien. Y entonces dice, Cristo necesitaba estar en esa iglesia. Cristo está acá ahora. Cristo nos está queriendo comunicar un mensaje. Anda en medio. Tiene un cuidado. Quiere ver cada necesidad de cada uno. No es el Dios de Miguel, de Iván, de Lucho, de Javi, de Gastón, de Nico. Dios es el Dios mío, el Dios tuyo. Que quiere andar en medio de nuestra vida. Que le demos ese lugar que Él se merece. Esta iglesia, sabemos que Dios quiere cuidar a esta iglesia. Dios quiere que el Señor se salga adelante cada día. Dios va a estar en cuidado de ella. Dios cuida, anda en medio, anda en medio, anda en medio. Cristo siempre está presente. A pesar de los problemas de apatía que puede haber en cada uno. Dios quiere que su obra sigue adelante. Nosotros a veces somos los que transformamos y hacemos que no amamos. Preguntas. ¿Estoy consciente que Dios quiere hablarme? ¿Y cómo estoy haciendo con esa voz? ¿La estoy escuchando? ¿Estoy agradecido por el cuidado de los pastores que Dios ha puesto hacia mí? ¿Estoy agradecido por ese cuidado? ¿Estoy cuidando de ellos también? ¿El cuidado de Dios para nuestra iglesia? ¿Lo estoy valorando? ¿Lo estoy valorando? Segundo punto. Revisar lo que me falta. Fíjense, en el versículo 2 dice. Yo conozco tus obras. Dios conoce lo que yo hago. Un conocimiento de la omnisciencia es un conocimiento profundo. Yo conozco tus obras. Yo conozco lo que, cuál es la motivación de tu corazón. Yo conozco lo que es aquello que está haciendo que salga de tu corazón. Fíjense. Esta iglesia no era una iglesia apática, ¿eh? Dice, yo conozco tus obras. Estás sirviendo. Estás haciendo algo. No estás solo sentado. No te sentás solo a escuchar la iglesia. Conozco tus obras. Conozco cómo andás. Fíjense acá. No le reprochen actividad. Yo conozco que sos un vago. Gloria dijo eso. Yo reconozco, yo conozco que no haces nada. Sí, conozco tus obras. Y después sigue. Tu ardo trabajo. Esa palabra ardo trabajo significa un esfuerzo que produce agotamiento. Conozco que estás trabajando fuerte. Que no es que no estás haciendo algo. Estás haciendo algo que terminás cansadísimo al terminar el día. O al terminar la labor ministerial que estás haciendo. Sé que estás haciendo. Qué difícil es esa labor. Pero dice, tu ardo trabajo, y paciencia. Y paciencia. Paciencia es la capacidad de soportar sin desmayo las circunstancias adversas. Esta iglesia estaba pasando por circunstancias adversas. ¿Se acuerdan lo que hablamos? La región donde ellos vivían. En una región que había mucha prostitución. Que había mucho desempleno sexual. Que había mucho... Llegaba mucha gente a muchas religiones y querían imponer cosas. Era una ciudad difícil en donde ellos vivían. Y ahí tenían que estar abajo. Tu paciencia para soportar todo eso. Y después sigue. Dice. Que no puede soportar a los malos. ¿Por qué? Porque al ver que era una iglesia que trabajaba. Satanás iba a intentar destruirla. Los malos se iban a querer meter. ¿Ves? Después dice. Estos malos que eran. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y los has hallado mentirosos. ¿Ven? Siempre en aquella época también existían los que eran mensajeros itinerantes. Pastores itinerantes. Que llegaban a ciertas regiones. Se ubicaban y traían cartas de recomendación. Y decían. Bueno, mirá. Yo soy apóstol. Aquí tengo la carta de recomendación que dicen. Que yo soy apóstol. Por eso Pablo. Uno dice. Que no agarren cartas de recomendación como que si fuera nuestra. Dice Pablo. Porque habían. Habían cartas truchas. O sea. Siempre había truchos en la vida. No piensen que no era. Siempre. En aquella época había apóstoles truchos también. Perdón por la palabra. Pero. ¿Qué queríamos hablar acá? Ellos reconocían. Los reconocían por sus enseñanzas. Los reconocían por su conducta. Los reconocían por el testimonio que ellos traían de afuera. Los reconocían por esas cartas. Habían formas quizás de cómo entender que esa carta no era verdadera. En realidad. ¿Cuánta gente dice predicar la palabra y se predica sin mí? ¿Cuánta gente busca? Hoy hay hechos apóstoles. ¿Eh? Apóstoles. Mira el apóstol tal. ¿Ves la tele? Aparece mucho. La Biblia habla que los apóstoles fueron los discípulos y fue también Pablo. Ahí se cerró. Para ser un apóstol. En dicho capítulo 2 dice que tendría que haber visto a Cristo cuando se bautizó y haberlo visto resucitado. Si una persona novió a Cristo cada cara resucitado no puede ser apóstol. O sea, ninguno de nosotros puede ser apóstol. No puede venir el apóstol Néstor Torre. No hay. Apedrénme ese día que yo voy a decir algo. Así que no existe tan apóstol. Entonces en aquella época andaba gente diciendo somos apóstoles. No. Y esta gente se daba cuenta. O sea, tenían conocimiento. No eran personas que no conocían a Pedro. Eran trabajadoras. Eran con conocimiento. Y después sigue, ¿no? Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado a la mente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Todo lo que has hecho lo hiciste por amor. Y dice, y no desmayaste. Y no desmayaste. No había entraudicado en su servicio a pesar de la adversidad que tenían a su alrededor. Pero por eso sigue después. Dios conoce mi motivación. Pero dice acá. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si ustedes ven, habla de obras acá, ¿no? De ellos. Pero jamás se habla de la fe de ellos. Nunca se dice, mirá, seguiste adelante con la fe. Se habla de esa fe. También dice acá. También podemos ver. Vemos que tenían obras. Pero no se habla que disfrutaban las cerdas. También dice acá. Que ellos hablan de muchas obras. Pero lo carente es el amor. Y fíjense cuando dice acá. Pero tengo contra ti que has dejado. Esa palabra dejado significa un abandono decidido y triste. Un abandono que ocurrió en un momento específico. Y ahí comenzó el de crímenes. Ellos dejaron eso. En un momento específico su vida cambió. Quizás se empezaron a llenar de ortodoxia. Dijeron, ah, no tenemos que cumplir las formas. La iglesia hicimos siempre las cosas así. No las podemos cambiar. Este, ¿saben qué? Tenemos que tener 50 ministerios, 80 grupos aquí. Y empezaron a llenarse de un montón de cosas. Y se olvidaron lo más importante. El amor. El amor. El primer amor. Ese primer amor, ¿de qué nos hablan? El amor por Cristo. El primero en fluir y manifestarse en nuestra vida. ¿Te acordás aquel momento cuando conociste a Cristo como Salvador? Quizás a algunos lo conocimos como chiquitos. Quizás no fue tanto, ¿no? Pero quizás lo grande, la persona un poquito más grande, cuando te acordás ese momento. Cuando conociste a Cristo y leías la Biblia, la agarrabas y la leías de arriba a abajo. No le entendíamos. O sea, te agarrabas pasada y agarrabas a Pocelipsis y te tirabas los pelos. Pero decías, qué lindo. Venías a la iglesia y escuchabas las canciones y las cantabas. ¿Te acordás ese momento? Que cantamos horribles. No me piden cantar, que se van todos. Entonces, pero te acordás ese momento cuando cantabas y estabas agradecido y pensabas la letra y dices, eso habla el primer amor. Aquel amor que da, el amor de Dios que fue dejado de un lado, ese amor ágape, ese amor de absoluta entrega, el amor, ese amor que da sin esperar nada a cambio. Ese es ese amor el que viene hablando. ¿Se acuerdan del Romano 5.5? Quiero que veamos ese Romano 5.5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dejado. El amor de Dios fue puesto en nuestros corazones. Y ese amor es el que quizás a veces nosotros nos fuimos enfriando. ¿Se acuerdan que cuando nosotros conocimos a Cristo, el Espíritu Santo fue puesto en nuestros corazones? Entonces, fuimos hechos enamorados del Espíritu Santo. Y quizás ese primer amor, ¿qué pasó? El Espíritu Santo lo fuimos entristeciendo. Acuérdense que dice 4.30, ¿qué dice? Y no contristeis al Espíritu Santo. Quizás mi activismo, quizás mi religiosidad, quizás hacer tantas cosas, me fueron, fui pensando más en lo que tenía que hacer, que para quien no tenía que hacer. Ese amor de Dios que dice, acuérdense lo que dice, porque el fruto del Espíritu es, en Galatas 5 dice, es amor, comienza con amor. Una de las partes del fruto del Espíritu Santo es amor. Y cuando el Espíritu Santo está apagado, después lo puede entristecer. Y después, 1 Tessalonicense 5 dice, no apaguéis el Espíritu. Y cuando ya mi vida empieza a tornarse apática a Dios, apago el Espíritu. Sigue ahí, ¿eh? No es que el Espíritu se va. La Biblia nunca dice que Dios nos quite el Espíritu. No, no, no. Lo que dice en Salmo 51 dice, no, quítate el Espíritu Santo Espíritu. Era en la época del Antiguo Testamento que el Espíritu Santo nos moraba plenamente. Ahora nosotros, una vez que viene el Espíritu Santo, no se sale nunca. Así que, el Antiguo Testamento es otra cosa para explicarlo en otro día. Pero lo que hablamos, podemos apagar el Espíritu. Y cuando lo apagás, es cuando yo no lo escuchás. Cuando ya muchas cosas estamos haciendo mal, no nos damos cuenta. Y ya no hay una vocecita que nos dice por dentro, mira, estás haciendo malas cosas. Mira, el ministerio que lo estás haciendo, ahora lo estás haciendo sin nada de ganas. Mira, no te das cuenta que estás hablando mal de otros. No te das cuenta que el camino por el cual estás errando está mal. Eso es cuando ya apaga el Espíritu. Y cuando ese amor de Dios está apagado. El amor de Dios no demanda que yo cambie. El amor de Dios produce un cambio en mí. ¿Cómo es? El amor de Dios no demanda que yo cambie. No me pide que yo cambie, pero el tener el amor de Dios en mi vida va a producir un cambio. Si yo dejo que el amor de Dios sea derramado en mi corazón, si es que sea realmente puesta y que ama como ama a Dios, va a producir un cambio. Va a producir el cambio en mis actitudes, en mi ministerio, en mi familia, si yo dejo que Dios lo arruja. Cuando te doy una frase en un libro que decía acerca del primer amor, perder el primer amor significa traición. Me impactó esa frase. Porque cuando dejas el primer amor por Dios, estás amando otra cosa. No es que te puedes quedar sin amor nomás nada. No. Amás a Dios, amás a Dios. Amás a Dios. Perder el amor a Dios es porque las obras se van llevando por inercia, por el hábito, pero ellas van desapareciendo por el crecer de su motivación y amor. El verdadero cristianismo no consiste en el amor pasado, sino que mantener prima se llama y amor ardiente por Cristo. ¿Qué me sucede cuando el primer amor se ha ido? Se los leo, no se los voy a explicar. Cuando el primer amor se ha ido, ha sido abandonado, hacíamos obras por inercia. Ya no nos gozamos en servir a Dios, nos convertimos en profesionales de la obra de Dios, pero bajo ninguna circunstancia adoradores del Dios de la obra. Hacemos las cosas porque sabemos hacerlo, ¿no? Cuando el primer amor ha sido dejado, el estar haciendo la obra de Dios o la comunión con Dios no es más que una carga y no sentimos el primer lugar de hacerlo. Cuando ya hay en la vida y no encuentro nada, es eso. Ganar un alma ya no es una meta, o sea, predicar el Evangelio. Y ya no es una meta ni una alegría, sino una labor y otros tienen que hacerlo. La obra misionera ya no es un desafío de fe y orar y ser parte de ella, sino algo muy lejano y muy incómodo. Ves, escuchás testimonios como el de Dino, de otros, ah, sí, mirá como está en Honduras, ando por allá, cerca de las playas, y empezás a hablar de eso, ¿no? Cuando el primer amor no es parte de mí, los estudios bíblicos son los mismos y aburridos para mí. Cuando el primer amor ya no es parte de mí, los hermanos son una carga y no una bendición. Cuando el primer amor se ha ido, lo más importante es el ritualismo y la forma de llegar a las personas con el amor de Dios. El amor se va a ir, se va a ir, se va a ir. Se fue el primer amor. ¿Estamos con alguna de estas cosas ahora en nosotros? Así como en la pareja pasa, si no habéis escuchado algo, que decían que el primer año de casados el esposo le pregunta a la mujer, ¿cómo amaneciste a la mañana, no? Pasados 25 años, le pregunta, ¿cómo amaneciste? Le dice, después de 50 años de casada, le dice, ¿cómo amaneciste? Y así va pasando con nosotros, quizás. Que el amor se va desgastando, se va desgastando y ya, le dice, ¿hacer tu devocional? Ah, no, te voy a volver a volver a volver más tarde. Si anoche me acosté tarde, pero no es porque, que a ti me era libertador, ¿no? ¿Por qué te acostaste tarde? Y, porque vino un amigo, mirada y cosas. Pero si, si el viernes de vacaciones, a las 4 de la mañana, están todos levantados, y vamos, preparamos la cosa, y vamos en el auto. Cuando algo te encanta y da más, gracias por Dios. Cuando perdiste el amor por Dios, las obras se van. Me gustó esta frase que vi, no sé si hay otra, pero se la leo. Cuando los corazones están encendidos, de amor para Cristo, están también encendidos, de amor, los unos por los otros. Cuando tenés amor por Cristo, vas a tener amor por tus hermanos. Cuando tu primer amor por Cristo, esté encendido, vas a ver, que vas a empezar a producir fruto. No vas a ser solo un ministerio, un ministerio va a ser cualquiera, pero el que produzca fruto, producir cuando tenés, un amor por Dios. Por último, la pregunta que tengo nada más. ¿Estás el primer amor activo? Todavía tenés esa vida. Disfrutás lo que estás haciendo, disfrutás leer la palabra, disfrutás cuando una persona conoce a Cristo a través tuyo, la sé, bueno, no quiero otra, me tengo que dedicarle a mí. Entonces, disfrutás. El ministerio que haces acá adentro, realmente mueve tu corazón, sentí un fuego por hacerlo, o realmente es algo más. O lo hago porque no hay otro. Pero por último, ya con esto terminamos, retornar a la fuente. Y por eso le dice, ¿no? Recuerda, recordar cómo estaba mi corazón. Ahí le dice, ¿no? Espere que yo me tome el apocalipsis. Ahí está. Recuerda portarse de dónde has caído. Recuerda, esa recuerda es, no dejes de recordar. Recordá constantemente dónde caíste, mirá tu corazón dónde estaba, miráte, acordarte esos días. Recordá. Volvés. Dios nunca te va a mostrar sobre el problema. Dios te va a dar la solución. Y acá está diciendo, recordá dónde estuviste. Y después sigue, y dice, fíjense una cosa, que se dieran cuenta, cuando dice dónde has caído, es que se dieran cuenta del lugar privilegiado y hermoso que ellos habían vivido. ¿De dónde se habían alejado? Recuerda, dice el lugar lindo cuando disfrutabas de la presencia. Recuerda. Pero dice, arrepiéntete. Dice el versículo ahí, arrepiéntete. Ese arrepiéntete es una orden inmediata. Ya, ahora, te dice cuenta que estamos mal, arrepiéntete. No, pero en mi día no voy a pensar, tengo que cambiar ciertas cosas en mi vida. No, ya, es aquí y ahora. No hay, no hay segundas oportunidades ahora. Pensalo ya. Dios nos está hablando ahora a cada uno de nosotros. Nos damos cuenta quizás que nuestro corazón está frío. Es hora de decir, Señor, perdoname por lo que hice. Señor, perdoname porque la obra no la disfruto. Perdóname porque no disfruto de tu persona. Perdóname porque no disfruto de los hermanos. Perdóname porque he hecho cosas y ahora quiero volver. Pero es hoy. Pero dice, arrepiéntete. Ya. No hay más tiempo. Si Cristo viene dentro de diez minutos o tres minutos que tenga que terminar, que venga y nos encuentre con el corazón diciendo, me arrepentí y quiero volver a ese primer amor hoy. Quiero volver. Arrepentite. Y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras. ¿Cuáles obras? Aquellas que hacías por amor. No es un cambio en cantidad de obras, ¿eh? No, bueno, voy a hacer más obras que antes, voy a hacer más obras en servicios. No, es la calidad de obras que Dios quiere. Quizás un poquito menos para hacerlas con más amor para Dios. Dios no quiere activismo. Dios quiere amor por él y por su obra. Activismo lo puede hacer cualquiera. Vamos a meterlos en cincuenta ministerios y nuestro corazón no va a estar frío sino amor por Dios. Dios quiere calidad. Acuérdense, obras con motivación correcta y amor correcto. también vamos a avanzar rápido de responder a la advertencia. Pince acá. Dice, pues, y sigue, pues, si no, o sea, si no te arrepentís y no hacés las primeras obras, vendré a ti. Sáquenle esa palabra pronto que no está realmente en los mandos. Cristo que dice, no, vendré a ti. Vengo a ti. Acá. Acá, como dice, vengo a vos. Dice, y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieran arrepentido. Con esta iglesia pasó eso. La iglesia de Éfeso hoy ya no existe. Hay otras iglesias que sí, la de la de Esmirna siguen existiendo. Pero está no. Porque no hemos hecho el primer amor. ¿Por qué se quedan? Quizás nuestra iglesia, si nosotros, si de a poco vamos perdiendo de a uno, de a uno, de a uno el primer amor, quizás dentro de la fronte te estén perdiendo estar vacío. Si todos tampoco vamos a perder el primer amor. O si yo voy perdiendo mi primer amor, quizás dentro de la fronte no me voy a estar acá. Que Dios me lleve a otro lado, ¿no? Si quieres, te vas a entrar a otro país, a otro, no sé. Pero que sea porque me llevó para hacer su obra, no porque me echaron. Que sea así con nosotros. Que no quite, que no seamos ese candelero que se movió. Obviamente que estar en un candelero con respecto a la iglesia, ¿no? Pero con mi vida también. Recuerden, Juan 15, 5, porque separado de mí, te dice, nada podéis hacer. Y por eso dice, lo último, recibir la recompensa. Hay que venciere, o sea, todos aquellos que con la armadura de Dios dicen, hay que venciere. Estos vencedores vamos a hacer los que pongamos esa armadura y estamos dispuestos a pagarnos el alma de Dios. El vencedor es todo aquel que vive la victoria en Cristo y que la lleva en su vida a espirituales ese vencedor. El vencedor es que pelea la buena batalla y la fe y la mantiene con infidelidad a Dios. La victoria no está en el creyente sino en el poder del victorioso que se le dice. Recuerden en Romanos 8, 27, que somos más que vencedores. Esa frase es más que vencedores me encanta lo que significa, ¿no? Que en aquella época los romanos hacían, llevaban pueblos esclavos, los ponían como rehenes de ellos y cuando salían a la batalla ¿qué hacían los romanos? Los ponían adelante de ellos. O sea, ¿qué hacían? Que los que tenían cautivos sus esclavos pelearan por ellos. Obviamente los esclavos se defendían porque no querían morir, pero ser más que vencedores significa que los enemigos aún peleaban por ellos. Cuando son más que vencedores en Cristo a saber cómo la batalla van a ser más fácil para mí. Pero dice el que venciere el que dice el que tiene vida, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias, el que venciere le haré de comer del árbol de la vida el cual esté en el paraíso de Dios. Aquel árbol de la vida que el hombre le fue cerrado en el edén. Y habla que Dios va a abrir es algo para hablar respecto a la comunión íntima con Dios. Cuando vos volvés a tu primer amor ¿qué vas a hacer? Vas a ver una comunión íntima con Dios. Vas a disfrutar no solo esa vida eterna acá en la tierra también en el cielo y vas a ver ese árbol también. Pero vas a disfrutar lo que dice ahí vas a disfrutar de mí. Vas a disfrutar de mí. La gran pregunta es ¿voy a retornar a la fuente? ¿Voy a recordar cómo estaba mi corazón? ¿Voy a responder a la advertencia y recibir la recompensa? Una enfermera muy famosa llamada Florencia Naitengel a los 30 años escribió en su diario tengo 30 años de edad como nosotros. Dice edad en la cual Cristo comenzó su ministerio. Ahora no más cosas infantiles no más cosas panas ahora Señor esto es que yo hice diario ¿no? Permíteme pensar solo en tu voluntad. Años después cerca de su ilustre y heroica vida le preguntaron por el secreto de su vida y ella contestó bueno solo puedo dar una explicación no oculté nada de Dios en mi vida. no oculté nada de Dios en mi vida. Vi todo para Dios. Eso es eso. La gran pregunta es ahora ¿vi todo para Dios? La gran pregunta es Dios no tiene que ser llamado y la gran pregunta y la gran pregunta es